Un brevísimo testimonio. El señor Cofiño, abogado que tiene el domicilio en el mismo lugar que el señor Bacaluso, que era interventor, tomó una resolución, veo gente aquí que hace así con la cabeza, todos lo saben, y por una resolución directamente le eliminaron la empresa. Está enfermo, está angustiado, yo quiero darle un abrazo a través de la cámara, porque estas causas son las causas que en el caso mío le dan sentido a la vida. Cuando lo discutí con mi mujer, algunos amigos me dijeron, Eduardo no te metas con este tema, yo le dije, si yo no me meto, dejo de ser Eduardo Varela. Voy a hacer una cosa amorfa y esto le da sentido a la vida. Yo sé que me estoy comprando problemas. Pero quiero hacer un brevísimo pantallazo. Esta historia empieza en 1979, con un decreto del famoso artículo 4º que firma Martínez de Hoz. Allí se crea dentro de la ley de Correos, la vieja ley de Correos de Pedro Gordillo, de 20.200... Gracias. 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 Gracias.